El que me avisa es este de ahí Este de ahí, este de ahí No tuve que pensar, no pude pensar ni una wea Si con esta wea no tenis que pensar, pregúntale wea ¿Cómo estás hermano? Eso, eso, bien, bien, los homies ¿Cerro plano o plano cerro? Uh, plano cerro ¿Por qué? ¿Qué es eso? Plano cerro La vela tomate o la buena nati La vela tomate ¿Usted la sabís con tu vida? No, no Choro seco con caldillo Oh, oh, con caldillo ¿Te gusta la cocina? Choro seco con caldillo Jardines Están bajando ¿El juguete o el juego? El juego ¿Full touch o como salga? Como salga, la hueá de los huasos ¿El nacho o el M falso? El M falso Ya, ¿vamos? Ya vamos, aquí tengo más preguntas No, no, tenis que tirar un truco Ah, un truco, yo Si, ahora el tiro Vamos, ¿donde vamos? A la grande ahí, al hit y hit Vamos 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 ¡Hueona! 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 ¡Ay, hueona! Yo siempre estoy atrás, atrás, atrás ¡Hueona! 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 ¡Hueona!